Nuestra única felicidad en esta tierra consiste en amar a Dios y saber que Él nos ama. Hola amigos, esto nos lo ha dicho Benedicto XVI durante el Ángelus del pasado domingo en Castel Gandolfo. Dice el Papa que desde hace algunos domingos la liturgia nos proponía reflexionar sobre el capítulo VI del Evangelio de Juan, en el que Jesús se presenta como el pan vivo bajado del cielo y añade, Si uno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. A los judíos que discuten acaloradamente preguntándose, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les confirma, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El pasado domingo se concluía este capítulo en el que San Juan refiere la reacción de la gente y de los mismos discípulos escandalizados por las palabras del Señor hasta el punto de que muchos, después de haberle seguido hasta entonces, exclaman, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y desde aquel momento muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Jesús, sin embargo, no suaviza sus afirmaciones. Es más, se dirige directamente a los doce diciendo, ¿también vosotros queréis marchar? Esta pregunta alcanza a los hombres de todas las épocas. También hoy muchos se escandalizan ante la paradoja de la fe cristiana. La enseñanza de Jesús parece dura, demasiado difícil para acoger y para practicar. Entonces, hay quien rechaza y abandona a Cristo. Hay quien trata de adaptar su palabra a los modos desvirtuando su sentido y valor. También vosotros queréis marcharos. Esta inquietante provocación resuena en el corazón y espera de cada uno una respuesta personal. Jesús, de hecho, no se contenta con una pertenencia superficial. Es necesario participar durante toda la vida en su pensar y querer. Seguirle llena el corazón de alegría y da sentido pleno a nuestra existencia. Pero comporta dificultades y renuncia, pues con mucha frecuencia hay que ir contra corriente. A la pregunta de Jesús, Pedro responde en nombre de los apóstoles. Señor, ¿dónde quieres que vayamos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. También nosotros podemos repetir la respuesta de Pedro, conscientes de nuestra fragilidad humana, pero confiando en la potencia del Espíritu Santo que se expresa en la comunión con Jesús. La fe es un don de Dios al hombre y es al mismo tiempo entrega libre y total del hombre a Dios. La fe es dócil, escucha de la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Si abrimos con confianza el corazón a Cristo, si nos dejamos conquistar por Él, podemos experimentar que nuestra única felicidad en esta tierra consiste en amar a Dios y saber que Él nos ama. Nada más, amigos. Te espero aquí en Dios Existe V.